¡Suscríbete! Si me pagas, atraparé a esa bestia para ti y la mataré Otros cazadores me han dicho eso antes Pero aún conservo todos mis dracmas He cazado muchas bestias ¿De qué se trata esta vez? Si te digo que es un oso, te estaría mintiendo Es una pesadilla de Artemisa ¿Dónde está la bestia? Me alejé de ella cuanto pude La encontrarás al norte de aquí, junto a la costa Sigue el rastro de muertos Cuanto mayor sea la sangría, más cerca estarás No eres de por aquí cerca, ¿verdad? He pasado por Arcadia Pero mi hogar es Corinthia Encontraré a la bestia y la mataré No te desangres antes de que vuelva No hay domalacia No hay domalacia Ah, fuiste una bestia poderosa, pero este no era tu sitio. Un naufragio, podría explicar cómo llegó el oso dedos. En este registro pone que el oso viene de Arcadia. Esa mujer lo traía de contrabando, ¿pero por qué? Una huella de mano ensangrentada. Está fresca. Creo que ya no hay nada más por aquí. Debería volver con la mujer. Veo que vives. ¿Y el monstruo? He matado al oso y me debes la paga. Pero antes, hablemos sobre ti. Arcadia, ¿dices? Sí. Estabas sacando al oso de Arcadia de contrabando. Encontré el manifiesto de tu barco y huellas sangrientas de tus manos. ¡Habla! Vale, vale. Sacábamos al oso para un hombre llamado Sargon. Pero Poseidón tenía otros planes. Una de sus tormentas nos hizo naufragar aquí y esa bestia maligna se escapó. Fue directo a por la tripulación. Eso explica los cadáveres. ¡Eran mi familia! Ya ha sufrido bastante. Lo que ignoren en Delos no podrá hacerles daño. Una mistios compasiva. Eres igual de rara que ese monstruo. Toma, los dragmas que me quedan. Jairo, y no dejes que te sorprendan sangrando por todos lados. ¡Suscríbete al canal!